Desde Semana del Árbol agradecemos mucho este espacio y que podamos compartir este encuentro preparatorio para municipios de Córdoba. Les paso la palabra a Francisca Cerasoro, asesora de la diputada Brenda Astin, para que dé las palabras también de inicio. Simplemente queríamos comentarles un poquito cómo iba a ser la dinámica de hoy. La idea es que tengamos una serie de presentaciones en las cuales les pedimos que si tienen alguna duda, consulta o pregunta las puedan ir dejando en el chat para que al final las presentaciones podamos hacer un momento de intercambio y compartirlas entre todos y con Francisca las estaremos leyendo. Sí les pedimos que por favor mantengan silenciados sus micrófonos a lo largo de las charlas porque somos muchas personas en la sala. Y bueno, sin más le paso la palabra a Francisca para que continúe. Buenos días a todos. Gracias por estar presentes y por interesarse en la campaña de Un Millón de Árboles. Nos pone muy contentos saber que somos en este momento más de 100 personas participando del evento. Y desde el equipo de la diputada Brenda Astin queríamos agradecerles por su participación y también aclarar capaz, porque hemos recibido algunos mails, algunas consultas ayer luego de que enviamos el link de acceso con la carta compromiso y el certificado de adhesión, que la carta compromiso es un documento para que ustedes, tanto intendentes como secretarios municipales, puedan leerlo y analizarlo en detalle y tranquilamente. Y cuando deseen adherir nos lo pueden hacer saber. No es un requisito para participar de la actividad y es simplemente un documento y una invitación a que participen de la Semana del Árboles. El certificado, la idea es que en caso de que les interese participar de la campaña activamente, después nosotros podamos editarlo con el nombre de su localidad. Así ustedes también pueden compartirlo en las redes sociales y en los distintos medios que les parezca pertinente. Vamos a empezar, va a empezar Brenda contando un poco nuestro rol en la campaña. y algunas otras líneas de trabajo. Brenda, ella es abogada por la Universidad de Córdoba y magíster en políticas públicas por la Universidad Pelayo en España. Además, trabajó como abogada litigante y fue directora de recaudación y fiscalización de Córdoba entre 2013 y 2014 y luego se desempeñó entre 2014 y 2016 como secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba y desde el mes de mayo de 2016 es diputada de la Nación por la Unión Cívica Radical en representación de la provincia de Córdoba. Fue reelecta en octubre de 2017 por cuatro años más. En la actualidad es secretaria parlamentaria por el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y desde que asumió como diputada nacional ha tomado la problemática ambiental como uno de los ejes de su trabajo parlamentario representando más de diez proyectos ambientales entre los cuales se destacan un proyecto de ley del árbol que promueve, protege e incrementa el arbolado en territorios del Estado Nacional un proyecto de ley de un registro de operadores de flora y fauna que busca eliminar el comercio ilegal de especies silvestres un registro de reservas naturales privadas que busca crear áreas protegidas bajo gobernanza privada y regula su funcionamiento para aumentar la superficie de áreas protegidas que hemos trabajado junto a la red de reservas privadas un proyecto de ley que busca incorporar en la ley general del ambiente los principios indubio pro aqua e indubio pro natura para poder preservar nuestros cauces de agua y nuestra naturaleza y por último un proyecto de ley para prohibir regular los plásticos de un solo uso porque sabemos que la contaminación plástica es uno de los grandes problemas que hoy hay en el océano pero también en el ambiente así que bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Brenda Bueno, buenos días a todos y a todas la verdad que es un placer, ahí recorría la pantalla recién viendo los rostros de un montón de amigos intendentes de distintas localidades, de referentes de algunas instituciones también que nos están acompañando y para nosotros es una alegría enorme saber que más de 80 municipios se han sumado, entre municipios y comunas se han sumado a esta iniciativa que venimos impulsando junto a la Semana del Árbol para tratar de potenciar la tarea de deforestación y reforestación que se viene llevando adelante en nuestra provincia En primer lugar agradecerles a ustedes entonces el compromiso, las ganas, el entusiasmo con el que se han sumado con el que nos han recibido cada una de las comunicaciones y como bien decían recién este es para nosotros al menos el inicio de un camino que queremos recorrer durante este año con ustedes, renovando no solo el compromiso de los gobiernos locales a quienes está dirigida esta primer instancia este primer espacio de capacitación sino que a través de ustedes y con ustedes potenciar el trabajo en red con los vecinos, con ciudadanos, con las instituciones con las escuelas es decir, trabajar en la formación de redes para potenciar la tarea que llevan adelante y los objetivos que impulsa la campaña y la Semana del Árbol También celebrar que estemos aquí representantes de distintas fuerzas políticas intendentes de todos los colores de todos los partidos demostrando que el compromiso en la defensa del ambiente sin duda tiene que tener la capacidad de trascender fronteras de superar las fragmentaciones de superar la grieta y aquellas cosas que nos dividen y poder ser capaces de trabajar todos juntos detrás de los mismos objetivos La verdad que cuando a fines del año pasado tanto Gonzalo como los distintos referentes de la Semana del Árbol nos invitaban a mí y al equipo a oficiar de alguna manera como el nodo local coordinador de esta campaña nos llenaba de entusiasmo de orgullo en primer lugar pero también de muchísimo entusiasmo de la convicción de que realmente si lográbamos la sinergia que esperamos Córdoba puede dar un puntapié importantísimo en este enorme y ambicioso objetivo que es la de la plantación de un millón de árboles en el marco de esta campaña Les vamos a pedir ahí que a quienes a todos que tengan cuidado con el botón de compartir pantalla para que nos pasó recién al inicio y por eso demoramos un poquito el ingreso Bueno, ahora seguramente Gonzalo quien va a seguir va a contar un poco de la enorme tarea que viene llevando adelante la Semana del Árbol desde 2012 para acá con el compromiso de un montón de instituciones que potencian esta tarea y decía que para nosotros poder sumarnos como coordinadores del Nuevo Córdoba indudablemente es un enorme desafío y algo que asumimos con mucho entusiasmo pero también queremos quiero señalar y lo voy a tratar de hacer bastante brevemente por qué nos parece que es importante potenciar la plantación de árboles decía recién Francisca que bueno muchos de los proyectos que trabajamos en la Cámara tienen que ver con la agenda ambiental pero uno de los primeros que presentamos tenía que ver con la ley del árbol y la creación y la dentro de uno de sus objetivos de una red de viveros para potenciar también poder contar con los recursos para llevar adelante la forestación en la Argentina pero esto no se trata de plantar cualquier árbol ni de hacerlo en cualquier lugar ni de hacerlo en cualquier momento queremos que entre todos seamos capaces de construir de hacer del acto de plantación un acto consciente un acto consciente en varios sentidos en el primero de ellos en poner de relieve la importancia de la plantación de nativas decía recién la importancia de la plantación de especies nativas algo que indudablemente ha sido uno de los ejes en el que ha trabajado la campaña y esto tiene que ver con poner el acento en la recuperación de nuestra biodiversidad de los entramados de los tejidos que tiene nuestra Córdoba de la necesidad de darle allí el lugar para que los entornos donde viven las especies nativas donde viven tanto la flora como la fauna también pueda regenerarse ustedes saben que estamos en un momento en el mundo donde ya distintos informes han mostrado que estamos frente a una aceleración en la extinción de especies animándose a afirmar que estamos frente a una nueva extinción masiva de especies y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando tiene que ver con la deforestación tiene que ver con el desmonte tiene que ver con la contaminación tiene que ver con la introducción de especies exóticas y tiene que ver con entonces el objetivo para tratar de evitarlo de recuperar la trama de nuestra tierra la trama donde nosotros también estamos insertos y allí va entonces uno de los objetivos que queremos impulsar al menos desde nuestro lugar en esto de ser consciente y hacer consciente el acto de plantación de árboles en segundo lugar lo dije al comienzo la articulación con los municipios creemos que los gobiernos locales están llamados a cumplir un rol estratégico un rol estratégico en este mundo que habitamos un rol estratégico en la lucha contra el cambio climático y el impacto que eso tiene sobre todas nuestras comunidades muchos de ustedes de quienes están acá participando forman parte de otras redes que alientan las políticas públicas para revertir los efectos del cambio climático y celebro y festejo que su compromiso sea integral abordando las distintas facetas desde lo que tiene que ver en ocasiones con el manejo de los residuos sólidos urbanos o lo que tiene que ver con campañas de deforestación como la que estamos llevando adelante o campañas de concientización para que los ciudadanos sean socios activos en esa en esa estrategia en este camino también obviamente tratar de de sumar más actores no alcanza solamente con los gobiernos locales sino somos capaces desde allí de sumar a instituciones a las escuelas que son multiplicadoras fenomenales del compromiso de los niños y niñas los mejores activistas que podemos tener en estas en estas campañas pero también de todos aquellos ciudadanos que se quieran sumar a tener un rol activo aquí también en este acto de hacer consciente la plantación de árboles me parece importante decir que desde donde nos posicionamos nosotros no entendemos no creemos no pensamos que la plantación de árboles nos da una suerte de licencia ambiental para contaminar un punto que ha estado muchas veces en el tapete y que creemos que es importante resaltarlo nuestro compromiso es para recuperar nuestro compromiso es para regenerar nuestro compromiso en definitiva tiene que ver con redimir de alguna manera una pequeña parte del enorme daño que la actividad humana le ha ocasionado sobre todo en el último siglo a nuestro planeta entonces la actividad de plantación la actividad de forestación tiene que ser acompañado con una revisión integral de muchas de las acciones que llevamos adelante decía recién Francisca cuando mencionaba los proyectos hay uno que para nosotros también es importante y tiene que ver con este contexto que estamos habitando que es el del tráfico ilegal de especies fíjense que la pandemia nos da de alguna manera una oportunidad para volver a repensarnos para pensar esta nueva normalidad que queremos habitar y allí el vínculo entre el impacto de la actividad humana sobre el 75% de la superficie de la tierra y cómo eso llevó a animales a una frontera digamos en mucha tensión con las comunidades es de alguna manera responsable en gran medida de la aceleración del salto de virus de enfermedades de animales a humanos y ahí también se suma el tema del tráfico ilegal una de las la cuarta actividad ilegal que mueve mayor cantidad de recursos en el mundo donde ahí tiene que haber un compromiso de trabajar obviamente por razones éticas por razones ambientales pero evidentemente por razones sanitarias también y acá ya voy llegando al final digo creo que la pandemia nos ha dado varias oportunidades además de un enorme dolor de cabeza una enorme angustia no solamente a quienes desde la dimensión sanitaria sino también del impacto que esto va a tener en la generación en la economía y en la generación en el contexto de pobreza cada vez más fuerte pero nos da una oportunidad de ser conscientes de nuestra interdependencia de ser conscientes de que el mundo está atravesado cada vez más por la necesidad de entender que hay bienes globales y que esos bienes globales necesitan de la cooperación de la articulación para que podamos cuidarlos y acá indudablemente que el ambiente y la salud son dos de ellos estamos empezando a ver que el mundo se debate en dos visiones quienes creen que para potenciar la reactivación hace falta de alguna manera bajar los controles ambientales dejarlas de lado como China como Estados Unidos ya lo han planteado y quienes creemos que por el contrario es la oportunidad de que la reactivación sea sostenible sea saludable sea una reactivación verde y en este sentido iniciativas como las que los estamos invitando a participar la del millón de árboles donde queremos que se sumen activamente son la manera de mostrarle al mundo de mostrarle a Córdoba de mostrarle a nuestro país que estamos dispuestos a hacer las cosas de otra manera queremos que esto no quede acá queremos que esto sea el inicio un compromiso donde después vamos a convocar también a una red de sembradores donde queremos seguir invitando a los viveros a que participen activamente donde vamos a convocar también a la conformación de una red de voluntarios para que con ustedes ahora como articuladores en el territorio toda esa sinergia positiva nos permita llegar a este objetivo del millón de árboles finalmente decir que es tiempo de dar paso a un desarrollo sostenible y sustentable donde justicia económica justicia social se alinee también con justicia ambiental creemos que es tiempo de que entendamos que el patrimonio de los derechos no es solo de la humanidad sino también del ambiente donde estamos insertos donde estamos inmersos y que desmontemos un poco esta idea romántica del futuro de pensar que siempre el futuro va a ser mejor donde está claro que si no somos conscientes y no trabajamos en un presente sustentable y sostenible no habrá mejor futuro finalmente quiero cerrar con una frase de Dafna una amiga activista con quien compartimos un largo recorrido por el tema de los plásticos de un solo uso que ella dice no necesitamos un ambientalista perfecto necesitamos millones de ambientalistas imperfectos tomando acción todos los días es una invitación a que desde nuestro lugar hagamos nuestra cuota aparte para contribuir a que tengamos un futuro mejor y un presente basado en el desarrollo sostenible muchísimas gracias a todos por sumarse muchísimas gracias Brenda por tus palabras bueno ahora vamos continuación a la presentación de Gonzalo del Castillo él va a estar realizando la presentación de la iniciativa Millón de Árboles Gonzalo del Castillo es licenciado en Ciencias Políticas es director ejecutivo del Club de Roma una de las organizaciones que impulsa en la semana el árbol a su vez también se desempeña como asesor en temáticas sanitales en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires y también es director ejecutivo del centro de sustentabilidad para gobiernos locales de sus bueno deseo la palabra a Gonzalo para que inicie su presentación bueno ¿me escuchan bien? espero que sí porque como tengo compartida la pantalla no me veo a mí mismo primero como siempre arrancar agradeciendo agradeciendo muy profundamente estamos emocionados más que felices porque sinceramente cuando hablamos inicialmente con Brenda la posibilidad de trabajar articulados para llegar a la mayor cantidad de territorios posibles en forma de municipios digamos de la provincia de Córdoba nunca nos imaginábamos que iba a haber tan buena repercusión y que el trabajo iba a redundar en un primer paso como este que es muy prometedor así que ahí agradecerle infinitamente a Brenda y a todo el equipo a Francisca a Leo a Lautaro a todos los que hicieron posible que hoy nos encontremos aquí y pasar a reforzar algunas de las ideas que mencionaba Brenda y que están antes de entrar de lleno a contarles qué es Semana del Árbol qué es Millón de Árboles y cuál es digamos el historial que tiene reflotar algunas de las ideas que mencionaba que mencionaba Brenda y quizá la primera idea y más importante es el momento en el que estamos atravesando como sociedad global como humanidad que es un momento de crisis en donde nunca antes en la historia hubo tanta certeza desde el punto de vista científico de que estamos en un punto de inflexión está cansada la comunidad científica internacional de advertirle a los decisores políticos a los decisores empresariales y a la ciudadanía en general de que el derrotero que estamos llevando es insostenible y cuando hablamos de insostenible ya no esto es una precisión personal pero ya no con la mirada incluso del informe Brutland y la idea de desarrollo sostenible de los años 1970 sino insostenible en lo que hace a la estabilidad de la vida la estabilidad del sistema planetario en su conjunto y la posibilidad de seguir albergando vida tal y como la conocemos ese punto de inflexión nos lleva a tener que redefinir mucho más allá de las bases solamente económicas y de modelo de producción y de consumo por eso traigo a colación esto porque en el fondo entendemos cuando empezamos a pensar la idea de la semana del árbol que la solución a los conflictos que enfrentamos en términos de estabilidad del sistema planetario está mucho más ligada a una cuestión conceptual y casi filosófica que a una cuestión netamente técnica de encontrar las soluciones por ejemplo mediante la forestación para mitigar el efecto del cambio climático o migrar a las energías renovables definitivamente si no trabajamos sobre el campo simbólico y conceptual sobre el que se erige nuestro modelo de desarrollo muy difícilmente vamos a poder encontrar solución a los problemas que estamos enfrentando hoy la ciencia dice que tenemos 10 años al menos el último informe del IPCC no el último el anteúltimo de 1.5 que dice cuál sería el impacto que tendría el sistema planetario y el sistema climático en su conjunto si superamos los 2 grados centígrados advierte que si no hacemos cambios radicales en los próximos 10 años llegando a emisiones netas 0 para 2050 el escenario va a ser realmente catastrófico catastrófico en el sentido de que no vamos a poder tener capacidades de producir alimentos vamos a tener problemas que ya tenemos hoy en día en términos de suministro de recursos hídricos y muchísimas otras cosas en suma lo que va a suceder es que la estabilidad de la vida que es el valor principal sobre el que se tendría que elegir cualquier modelo de desarrollo va a estar en jaque entonces ahí cuando nosotros en el año 2012 estuvimos participando en un encuentro que para los ambientalistas digamos fue un evento de referencia que fue el encuentro de Río Más 20 participó el mundo entero que estaba tratando de redefinir la idea de desarrollo sostenible en ese encuentro y básicamente lo que nos pasó como en tantos otros encuentros como conferencias de cambio climático conferencias del Foro Mundial del Agua y en muchos otros encuentros en los que tuvimos posibilidades de participar lo que notamos es que por lo general y desafortunadamente dada la dinámica propia de la diplomacia internacional todo queda en muy buenas palabras pero a la hora de traducir eso en acciones concretas se hace muy difícil el sistema se resiste al cambio la racionalidad se cristaliza y cuando la racionalidad se cristaliza es imposible generar esos cambios entonces cuando nosotros volvimos de la participación de Río Más 20 nos propusimos ni más ni menos que tratar de hacer acciones concretas de una visión muy ciudadana y la acción concreta insisto en esta idea no iba solamente por el hecho obviamente como se imaginarán la acción concreta era salir a plantar árboles pero no iba solamente al hecho de plantar árboles por el rol ecosistémico que cumple el árbol sino también por la capacidad de brindarle un simbolismo muy fuerte a las acciones que realizábamos y ese simbolismo retomando una idea de Ernesto Sábato trataba de hacer mella sobre el problema fundacional entiendo del problema ambiental actual que es la ruptura del vínculo del hombre con la naturaleza hemos roto esa unidad primigenia inicialmente nosotros somos necesariamente y esencialmente naturaleza pero la racionalidad de la ilustración a esta parte digamos ha roto esa idea de unidad y al romper esa idea de unidad hemos traducido a la naturaleza simplemente a un recurso material a disposición de nuestros afanes y caprichos es decir reducimos a la naturaleza simplemente a cosas la cosificamos entonces entendemos que si no problematizamos esa base conceptual y filosófica del modelo de desarrollo muy difícilmente vamos a poder sanjear el problema global que tenemos con el cambio climático y todos los otros problemas derivados en este caso particular que nos convoca de la deforestación y el mal manejo de nuestros bosques nativos y la desvalorización de los entornos naturales en su conjunto entonces cuando pensamos este problema dijimos vamos a hacer una campaña de movilización comunitaria global a nivel nacional en principio para que la gente pueda además de hacer de brindar el beneficio ecosistémico de la plantación de árboles adecuados por eso hacemos mellas sobre los árboles nativos digamos que tenga la posibilidad de regenerar de regenerar el vínculo con la naturaleza con el peso simbólico que tiene la plantación del árbol retomando lo que decía lo que decía Brenda de hacerlo a conciencia y saber por qué bueno para nosotros es el rol ecosistémico del árbol y al mismo tiempo es el rol que tiene el árbol como símbolo para permitirnos saldar la deuda que tenemos con la naturaleza y volvernos a entender como parte integral de la naturaleza a mi juicio la naturaleza no es una variable más para pensar digamos el modelo de desarrollo sino que es primero y fundamentalmente la condición de posibilidad de todo lo demás básicamente porque sin naturaleza no tenemos desarrollo posible o sea por más de que la reduzcamos a recursos económicos si no tenemos naturaleza si no tenemos las condiciones que hacen el funcionamiento de esa naturaleza que es la biodiversidad que es la cooperación no va a funcionar sistema alguno entonces como nosotros nos planteamos eso en el año 2012 dijimos bueno volvamos a Argentina y vamos a plantear una acción concreta de plantación de árboles y lo que hicimos fue algo que en ese momento tuvimos con un mes una idea bastante sencilla empezamos a contactar a todos los productores de árboles nativos de Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego les voy a pedir que por silencien los micrófonos porque hay un retorno ahí pero para recibir lo que hicimos fue contactar a los productores de árboles nativos del país a través de ustedes como principales productores de árboles convocar a la ciudadanía en su conjunto a hacer una acción comunitaria de plantación de árboles con esta lógica que les decía de revalorizar el vínculo con la naturaleza y valorizar el rol del árbol en particular por todos los servicios ecosistémicos que tiene y para eso les pedimos que nos donen árboles no a nosotros sino a las personas o instituciones que se quisieran sumar a esta cruzada ciudadana para nuestra sorpresa en esa primera edición se sumaron más de 50 organizaciones no gubernamentales que ya los vamos a ver hoy en día son más de 500 y se sumaron muchísimos municipios de todo el país en todo el país en esa primera edición del año 2012 logramos hacer plantaciones por más de 7.000 árboles y donaciones por más de 3.000 árboles y con acciones en todo el país y básicamente no hizo otra cosa que empezar a fortalecer la idea de tejer redes que es lo que también mencionaba Brenda la cuestión es que desde ese año desde ese año 2012 en adelante en forma ininterrumpida sostuvimos la idea de generar un espacio de encuentro con la naturaleza en lo que dimos por llamar semana de largo año a año la cantidad de personas instituciones como decía también Brenda que va mucho más allá del ciudadano solo o de los municipios sino que se sumaron desde geriátricos hasta jardines de infantes hasta clubes de barrio hasta iglesias todas instituciones de diferentes ámbitos se sumaron cada año en mayor medida a fortalecer esta iniciativa de participación ciudadana en los nueve años casi que van desde el año 2012 a esta parte de ocho años hemos plantado más de 500.000 árboles en realidad acá son más de 150.000 los que se han donado por terceros o por nosotros mismos y más de 340.000 que plantamos pero como suponemos que gran parte de esa donación se tradujo en plantaciones el número acumulado es de 500.000 árboles pero volviendo a criticar digamos la lógica racional e instrumental de nuestro modelo de desarrollo entendemos que la cuantificación numérica no dice nada en sí o sea podrían ser 500.000 árboles pero si esos 500.000 árboles no se cuidan si esos 500.000 árboles no son plantados adecuadamente y si esos 500.000 árboles no tienen de fondo una conciencia muy clara de por qué se están haciendo las cosas probablemente no redunden en nada positivo porque o bien pueden morir o bien el modelo de desarrollo sigue siendo insostenible también como mencionaba Brenda esto de no es simplemente hacer la plantación para limpiar culpas ambientales pero bueno aún así en términos cuantitativos estábamos muy satisfechos y muy contentos con todo lo que se ha logrado y lo más importante de todo es lo que reforzamos que hoy en día con este primer encuentro con gobiernos locales de Córdoba lo queremos reforzar muchísimo más desde el lado de política pública lo que se hizo fue tejer redes tejer redes fortalecer el capital social y empezar a poner en agenda este tema en particular muchas provincias han declarado desarrollado marcos normativos en alusión a la campaña del árbol que ayudaron entre otras cosas a regular por ejemplo las prácticas de diseño y gestión del arbolado urbano en los municipios entonces más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se puede trabajar esto en los ámbitos locales pero lo más importante de la campaña es que hizo esto generó comunidad tejió redes para promover este revínculo con la naturaleza y esta regeneración de los ecosistemas y la regeneración de los entornos naturales ahora bien Silvia Cavalango que está aquí también desde primera ola formando parte de la iniciativa va a poder contar por ahí un poquito más en detalle cómo se implementaron acciones en concreto lo cierto es que reforzando la idea que planteaba anteriormente de que estamos en una situación crítica el año pasado fue particularmente crítica el año pasado con los incendios en el Amazonas con los incendios en Australia con la continuación que hoy en día a pesar de la pandemia y del parate generalizado sigue avanzando sobre los desmontes fundamentalmente en nuestro choque americano y con la situación en general de deterioro ambiental nos dimos cuenta que el sistema está en crisis en su conjunto como dice Greta Thunberg el planeta está en llamas bueno en realidad Giorgio Agamben un filósofo italiano lo dice de una forma muy linda que dice que cuando la estructura de la casa está en llamas se pueden ver los cimientos y cuando uno logra ver los cimientos logra ver verdaderamente cuáles son los problemas estructurales de la casa sin el incendio por eso la crisis y el incendio puede significar una oportunidad porque nos ayuda a ver los problemas estructurales de nuestro modelo de desarrollo y los problemas estructurales están asociados al modelo conceptual al modelo de producción y al modelo de consumo entonces cuando el año pasado en el medio de los incendios en el Amazonas vimos lo que estaba sucediendo dijimos vamos a redoblar los esfuerzos para tratar de que en forma articulada con todos los actores del país nosotros podamos hacer una campaña de plantación muchísimo más grande y que se traduzca fundamentalmente y por eso la importancia de este encuentro en políticas públicas y en modelos de ordenanzas y en modelos de gestión en los gobiernos locales porque en última instancia retomando lo que mencionaba Brenda también son los gobiernos locales lo que tienen la capacidad de traducir en el territorio las políticas adecuadas para redundar en beneficios ambientales entonces ¿qué nos propusimos el año pasado? coordinar durante todo un año de 29 de agosto del año pasado al 29 de agosto de este año la organización de esta campaña un millón de árboles nos planteábamos es nuevamente simbólico el número no importa si es un millón o si son 100 mil o si son 50 mil o si son 50 pero impulsados por mil personas que toman conciencia nos propusimos organizar esta iniciativa ¿qué sucedió en el medio? bueno, en el medio sucedió lo que todo el mundo sabe sucedió la pandemia y de los 10 encuentros regionales que ya teníamos pautados en las diferentes provincias para coordinar las acciones no pudimos hacer absolutamente nada el primer encuentro estaba pautado justamente para marzo y de ahí en adelante íbamos a hacer los encuentros regionales en Tucumán en Santa Fe en Entre Rígidos bueno, en fin no pudimos hacer nada y ese escenario nos obligó a redefinir un poco la estrategia y la estrategia se redefinió en base a también las posibilidades que la virtualidad nos propone hoy pero si bien cambió digamos la presencia territorial porque no podíamos visitar los territorios y organizar en forma orgánica digamos todas las acciones sí tuvimos la posibilidad de empezar a tejer redes con este tipo de iniciativas como por ejemplo este encuentro virtual y la idea de ese tejer redes es ni más ni menos que trabajar en el desarrollo de capacidades porque como decía también antes sabemos que el hecho de plantar por sí mismo no es una solución si eso no se hace a través del fortalecimiento de los entramados institucionales a través del desarrollo de políticas públicas sólidas y lo va a reforzar seguramente también Federico cuando habla de deforestar sí pero no de cualquier modo ya lo va a decir él con muchísima más profundidad por lo que no me voy a detener en esto pero lo que sí queremos traer en este encuentro inicial es que lo que estamos haciendo hoy en adelante y el 29 de agosto al 29 de agosto del año próximo producto de la pandemia vamos a hacer todas las sesiones de forestación es ni más ni menos que fortalecer redes tejer redes intercambiar experiencias construir una nueva racionalidad ambiental a partir de ese intercambio de sabidurías y conocimientos de todos para contarles un poco digamos cuál es la más que la génesis no cuál era el paso a paso que teníamos planteado para la organización de la campaña inicialmente antes de la pandemia era del punto 2 al 4 y producto de la pandemia hemos redefinido la estrategia iniciando con el punto 1 que es lo que la reforzaba hoy que reforzaba recién de esto de generar y crear redes lo que estamos haciendo son cuatro pasos el primero es este que estamos teniendo hoy generar redes de instituciones y de personas y esas redes de instituciones y personas empezar a diseñar y gestionar las políticas y acciones concretas que vayamos a hacer en el territorio que van para el caso puntual de los gobiernos locales desde el desarrollo de capacidades por eso cuando terminemos les voy a comentar un poco algunas instancias de capacitación que vamos a estar impulsando hasta el diseño de acciones de forestación comunitarias o sea que desde el municipio se puede invitar a la comunidad organizada o no organizada a participar activamente en sus planes de forestación en segunda instancia teníamos el desarrollo de los encuentros y capacitaciones también lo que estaba reforzando y en el marco de estos encuentros y capacitaciones la idea es que podamos pasar a desarrollar puntualmente las acciones que cada una de las instituciones que forman parte de la iniciativa van a estar organizando entonces esas acciones pueden ir tanto desde organizar las acciones de plantación en arbonado de alineación por ejemplo o de trabajar en plantaciones en espacios abiertos de forma comunitaria invitando a la ciudadanía organizada o no esta instancia que es el tercer paso lo vamos a estar sistematizando con todos los que están participando de la campaña a través de una plataforma web que tenemos que nos permite registrar todas las acciones que se van a estar haciendo o sea qué institución qué municipio qué acción va a hacer qué árboles va a plantar cuántos va a plantar y dónde todo eso nos va a permitir entre otras cosas poder difundir el trabajo de acción articulado entre todos y por último si bien la fecha que inicialmente era el 29 de agosto se ha pasado para adelante porque no va a ser una fecha concreta producto de la pandemia es empezar a difundir las acciones de plantación que se están haciendo en el marco de este trabajo articulado breve a ver un segundito comentarles como las diferentes formas de participar que tienen de participar de los diferentes tipos de instituciones o personas que impulsamos de la campaña obviamente el rol más importante que estamos compartiendo hoy son la adhesión de los municipios los municipios nosotros siempre que hablamos con las organizaciones o con los ciudadanos les decimos lo primero y principal es que ustedes articulen con los encargados del territorio que son ni más ni menos que ustedes los gobiernos locales para poder hacer adecuadamente lo que se vaya a realizar entonces las formas de participar son como ciudadano por supuesto como institución y aquí es donde están estas más de 500 organizaciones que nos han contactado y nos siguen contactando para formar parte de la red como vivero y productor porque ahí estamos contactando a todos los que están produciendo árboles nativos para que puedan dejarlos a disposición ya sea de las instituciones o de las personas o de los municipios para hacer las acciones de plantación y como comunicador o activista para multiplicar y diversificar el mensaje que estamos impulsando pero puntualmente en el caso de hoy el eje está puesto en los municipios o sea como ustedes pueden ser digamos la punta de lanza que lleve este mensaje y que invite a la ciudadanía a fortalecer las acciones de forestación mediante este trabajo articulado y aquí algunas uno de los puntos más fuertes que empezamos a trabajar este año y que si bien históricamente siempre articulamos con diferentes instituciones para esta movida que hemos tratado de redoblar los esfuerzos y hacerlo de un modo mucho más orgánico valga la redundancia hemos definido una suerte de actores estratégicos con los que estamos trabajando actores estratégicos que entre otras cosas buscan garantizar que las acciones que vayamos a hacer en territorio se hagan desde un punto de vista técnico de modo adecuado es decir no plantar cualquier cosa en cualquier lado sino saber cuáles son las especies adecuadas para los ecosistemas en donde se va a plantar cuáles son los cuidados que hay que tener en cuenta cuáles son los momentos adecuados para hacerlo y en eso aquí hay digamos las organizaciones que son de referencia para nosotros y con las que estamos articulando para que esto tenga esa solididad técnica menciono solo algunas la Federación Argentina de Municipios que es la que entre otras cosas nos permite llegar a muchos de los municipios del país y con quien hemos iniciado la organización de esta campaña del año 2012 la Red de Viveros de Nativas que va a estar Ana Mijan comentando puntualmente el trabajo que están haciendo y la importancia del enfoque que le dan ellos para poner en valor a las especies nativas la Red Argentina de Reservas Privadas quien también va a estar compartiendo su experiencia al final de este encuentro inicial y que son estratégicos al igual que la Red de Jardines Botánicos en lo que es el rol de la conservación de esas especies y sobre todo la puesta en valor y la conservación de los ecosistemas naturales que todavía se encuentran prístinos o no tan dañados digamos por la acción antrópica y que cumplen roles ecosistémicos muchísimo más complejos por eso es tan importante el funcionamiento de la Red Argentina de Reservas Privadas y ahí en particular tienen el nodo centro en donde ya lo van a contar más en detalle pero es otro de los actores estratégicos que nos ayudan digamos a poder darle contenido sólido y técnico al trabajo que se va a estar haciendo del mismo modo y supongo o a riesgo que muchos de ustedes deben formar parte también de la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio Climático estamos articulando con ellos para que esta red le dé el abordaje vinculado a la cuestión del arbolado y la forestación como estrategia adecuada para la mitigación y adaptación al cambio climático después hay otra serie de instituciones la Cámara Argentina de Comercio y Servicios que nos está ayudando a llegar a las empresas para que también alineen sus acciones de responsabilidad a través de acciones de plantación y apoyo a iniciativas en los ámbitos locales los Rotary Club que nos ayudan a tener una territorialidad en todo el país y por supuesto la Asociación Nacional de Arboricultura y aquí también son más de 200 arboricultores que forman parte de esta asociación y la idea es que nos ayuden también a acompañar a las acciones locales ya sea de los municipios como de las instituciones partes para que puedan hacer las acciones en forma técnicamente sólida reforzar también algunas digamos de las herramientas que tiene la campaña lo primero como les mencionaba es el portal web hemos desarrollado una página nueva antes estaba todo georreferenciado ahora hemos pasado a una versión en donde la información es más estática pero van a poder encontrar ahí desde la guía de implementación de la campaña hasta una guía paso a paso para saber cómo implementarla hasta modelos de ordenanza y ahí también van a encontrar un montón de estrategias de capacitación que estamos brindando estamos haciendo una serie de webinars vinculados a árboles nativos y puntualmente cuando finalicemos también en el espacio de intercambio les voy a comentar vamos a sacar una capacitación específica para pensar la introducción de especies nativas en el diseño y gestión del árbolado urbano de los municipios y esa capacitación la vamos a estar dando con un referente del mundo de los árboles nativos que es el ingeniero Eduardo A.N. En paralelo también reflotando lo que mencionaba Brenda y producto del escenario de la pandemia nos planteamos desarrollar una estrategia que nos permita incrementar la generación de árboles nativos disponibles para las acciones de plantación y para eso creamos lo que debimos llamar red de sembradores que la red de sembradores en sí no hace otra cosa que sumar voluntades decía Kant que no hay nada más bueno que una buena voluntad bueno la red de sembradores lo que hace es identificar muchísimas de esas buenas voluntades para en forma conjunta y descentralizada podamos empezar a producir árboles nativos entonces ya se han sumado más de 200 personas e instituciones entre ellos muchos viveros municipales que lo que hacen es sumarse a estas redes generar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias y empezar a producir árboles nativos y esos árboles nativos se están produciendo puntualmente para una vez que tengan digamos el crecimiento adecuado para ir a tierra poder ser donados a las instituciones o personas o municipios que quieran hacer plantaciones en el marco de la campaña esto lo reforzamos particularmente porque desde el momento inicial en el año 2012 que iniciamos la campaña de árboles nos dimos cuenta que la cantidad de viveros produciendo árboles nativos no llega ni de cerca a cumplir o a suplir la demanda o a suplir la necesidad de árboles que se requieran y como sabemos esto y como sabemos también que la campaña trabaja mucho sobre la donación de los árboles y no sobre la comercialización en sí es que salimos a convocar a personas que quieran empezar a producirlos en sus casas si los pueden producir simplemente de plantín y luego los tienen que entregar estamos armando también en sintonía con la red de sembradores una red de viveros y esta red de viveros lo que van a hacer es tomar esos plantines y alojarlos para continuar su crecimiento hasta que puedan ir a tierra entonces aquí en lo particular si están interesados o si tienen identificados los viveros municipales y quisieran sumarse para nosotros sería buenísimo porque para serles sinceros y lo hablábamos también con Brenda y el equipo antes de este encuentro mucho de lo que está sucediendo en este encuentro virtual nosotros lo queremos tomar como modelo para que pueda ser replicado en las otras provincias para mostrar cómo de una forma transversal desde los diferentes colores políticos están todos los municipios trabajando en forma conjunta por el bien común digamos que representa la iniciativa de Semana del Árbol y de plantación de árboles creo que me voy a estar extendiendo ya de tiempo reforzar esta idea que es quizá lo más fuerte que hace a la campaña de Semana del Árbol Semana del Árbol no es ni más ni menos que un colectivo de personas e instituciones que buscan tratar de revertir el deterioro ambiental y resignificar la forma en que nos vinculamos con la naturaleza son más de 500 las organizaciones insisto que forman parte de la iniciativa pero este año en particular queremos poner en valor a estas con las que estamos trabajando que son las que ven aquí porque son las que nos van a estar ayudando a hacer que esto tenga sobre todo lo más importante presente que tenemos la solidez técnica para que las cosas se hagan de modo adecuado y por eso también comunicarles a todos los referentes de los gobiernos locales que la idea es que si tienen necesidades de los abordajes técnicos puedan contactarnos para que formen parte de las capacitaciones y analizar caso a caso de que esas acciones de forestación y que esos diseños de estrategias de arbolado urbano se puedan hacer de la forma más adecuada y que redunden beneficios reales digamos en términos de regeneración de los ecosistemas naturales creo que con eso voy a terminar les queremos compartir dos cosas antes de terminar una el video de la campaña que obviamente después se los vamos a compartir al igual que todos los otros materiales que seguramente desde el equipo de Brenda se va a estar compartiendo y también reforzar esto terminamos el primer ciclo de webinars sobre árboles nativos en donde hablamos de la incorporación de árboles nativos en el arbolado urbano en donde hablamos del paisajismo con nativas en donde hablamos de siembra de nativas y en donde nos quedó pendiente pero lo vamos a hacer próximamente hablar de la importancia de los jardines botánicos y a partir de la semana que viene vamos a empezar con el segundo ciclo en donde vamos a ver incluso cómo pensar el desarrollo de viveros o cómo introducir nativas frutales frutales nativos para incluso pensar esta cuestión del rol del árbol como suministrador de alimentos entonces sin más que volviendo agradecerle infinitamente a Brenda y a todo el equipo por habilitar este espacio y a todos ustedes por sumarse estamos muy muy contentos y muy emocionados con la posibilidad de que este primer paso pueda traducirse en acciones concretas así que sin más Nacho va a estar compartiendo el video y una vez que termine el video seguimos con la presentación de Federico y reforzamos esto mientras se pasa el video ahí que todas las preguntas las vamos a estar contestando aquí muchísimas gracias ¿te parece raro que los árboles hablemos? si pudiéramos hablar sería mucho más fácil explicarte por qué somos tan importantes te podríamos decir cosas tan obvias como que purificamos el aire que amortiguamos el ruido que damos sombra o que regulamos la temperatura del entorno te diríamos que mejoramos el paisaje y que podemos aumentar hasta un 20% el valor propiedad te diríamos que evitamos inundaciones que absorbemos dióxido de carbono ayudando a reducir el efecto del cambio climático y que somos el hogar de aves y mariposas y brindamos los frutos y flores que te rodean pero no hablamos por eso en la semana del árbol prestanos tu voz para comunicar lo importante que somos en este planeta bueno muchísimas gracias Gonza por tu presentación esperemos que hayan disfrutado del video presentación de la campaña hola Adrián ¿podría silenciar por favor tu micrófono? Milagros ¿estás con el micrófono silenciado? ay disculpen ¿se escuchó lo que dije? no nada nada perdón bueno muchísimas gracias decía Gonza por tu presentación esperamos que hayan disfrutado del video de la campaña de semana del árbol ya dejamos ahí los datos de la web cualquier otra consulta que tengan para Gonzalo por favor nos la escriben y al finalizar las disertaciones las estaremos compartiendo ahora sí le pasamos la palabra a Federico Copta él lo está presentando su charla por estar sí pero no de cualquier manera Federico es biólogo y profesor en ciencias biológicas y el estado de la UNC y hoy promovió en 2016 la formación del Fondo Ambiental de Córdoba y es el actual presidente de dicha asociación Citi desde donde trabaja los fines de incidir en las políticas públicas ambientales desde la ciudadanía a través de la generación de informes y recomendaciones técnicas el trabajo a los medios de comunicación el acceso a la información pública aporte a proyectos sobre normativas ambientales judicialización de causas relacionadas con el ambiente y más así que mientras Federico comparte un poco su pantalla los invitamos a dejar todavía sus dudas consultas sus inquietudes en el FAT y vamos a seguir con las presentaciones Federico ¿estás a compartir? Acá estoy en realidad me iban a compartir desde allá la pantalla pero voy contando voy contando de mi presentación no hay problema no se falten todavía las imágenes ahí va ahí un punto más que también quería comentar vamos a la siguiente es que también soy socio fundador de la Fundación AACU de Ambiente, Cultura y Desarrollo desde donde desde 1990 se realiza una actividad de educación ambiental una capacitación docente que se llama Programa Educar Forestando que todavía continúa ya son 31 años y bueno ahora vamos a tratar también esto que es forestar sí pero no de cualquier manera vamos a la siguiente esta imagen es de 1985 una una acción que hicimos desde una la primera organización ambientalista de Córdoba la segunda del país que era el Comité Córdoba de Conservación de los Naturales es el Conaco fundado por el Doctor Ricardo Luz en 1968 y aquí vemos fuimos en un día de 30 personas con 800 árboles a forestar este sector un lugar que era un sitio de extracción de áridos próximo a Embalse y a partir de esta acción de forestación vemos la siguiente de alguna manera tratamos de recomponer un predio que había sido totalmente desbastado por la extracción de áridos bueno allí nos divertimos mucho plantamos nos cansamos y bueno de esto que podríamos esperar que hoy sea un gran bosque la próxima lo que queda es esto nada claro nosotros fuimos plantamos y la gente que tenía sus animales al otro día las ovejas encontraron un poco más de comida que fue la que les dejamos nosotros con lo cual aprendimos algo y no era cuestión de contar sino que el punto fundamental era trabajar sobre educación la próxima de esta manera en 1986 al comienzo íbamos escuela por escuela con nuestro retroproyector después comenzamos a trabajar con capacitaciones cortas para docentes y después comenzamos a trabajar también en una capacitación de tres años llamada programa educar forestando volvemos al anterior desde donde a partir de la producción de árboles y plantación desde las escuelas trabajamos en la formación de conciencia de cuidado del ambiente y de formar ciudadanos comprometidos con su con el lugar en que viven y que de alguna manera también pudieran ejercer valores como la visión a futuro la solidaridad la tolerancia y el respeto por el medio ambiente con esta acción de la fundación ACUDE ambiente cultural y desarrollo hemos producido más de 500 mil árboles más de mil víveros forestales escolares quizás alguno de los participantes haya sido alumno de esto ya arrancamos en 1990 con esta acción que decía aún sigue trabajándose y les pido que me pasen la pantalla un momento así les muestro algunos materiales de los que trabajamos en donde se publicaron más de un millón de ejemplares si me vuelven la pantalla a mí quizás reconozcan materiales como este cuadernillo para niños que se llama cómo plantar un árbol trabajemos en el vívero de la escuela nuestros amigos los árboles cada uno de estos materiales se los entregamos a cada uno de los niños que participaban a la escuela en forma gratuita siempre siempre la capacitación para los docentes fue gratuita había que conseguir quien pusiera los recursos para esto o libros para docentes como este que es el manual del programa educar foresta bueno volvemos a la presentación a partir de esto la idea era trabajar para formar conciencia y la conciencia la formamos a partir de acciones activas que comenzaban con primero la producción de árboles esto es no se trataba de un solo momento que es plantar e irse que eso puede llevar un par de horas una mañana como mucho sino todo el proceso desde la recolección de las semillas hacer el vívero y terminar plantando estos arbolitos al año siguiente entonces en ese proceso mucho más prolongado la idea era formar conciencia después también trabajamos sobre algunas cuestiones relacionadas con con escalas mayores como por ejemplo con este juego que se llama Casa de Incendios por el tema de la incendios forestales que tenemos en Córdoba y que bueno sabemos que resultan devastadores y afectan muchísimo no solamente a los árboles sino a todo el ecosistema vamos a la siguiente todo esto para presentarles lo siguiente por un lado entonces no es cuestión de plantar y hacer números sino que en la plantación tenemos que pensar en en lo que va a sobrevivir en la plantación y cuál va a ser el proceso educativo que se va a generar a partir de esta herramienta que implica la plantación de árboles entonces el punto primero cuando uno ve por ejemplo estas imágenes que les pasa el comienzo de 800 árboles plantados de los que no quedan nada es cuántos árboles podemos cuidar y a partir de allí es lo que vamos a plantar no pensemos cuántos árboles podemos plantar los números se hacen fácil el punto fundamental es cuántos árboles podemos cuidar y a partir de allí bueno si no podemos cuidar si podemos plantar mil y podemos cuidar 100 plantemos 100 no tiene sentido plantar y dejar a la buena de Dios que puedan sobrevivir este es el primer punto entonces de forestar sí pero no de cualquier manera ahora vemos otro punto que tiene que ver con la época de plantación estas imágenes son del año 2011 una plantación de protesta al frente del aeropuerto Córdoba en función de la la ley forestando mi provincia que se iba a aprobar en ese momento que ahora es la ley agroforestal y digo una plantación de protesta porque una plantación de especies nativas justamente reclamando que las forestaciones de esta ley fuese hecha para forestar con especies nativas allí como plantación de protesta nos acompañaba la CAP todas estas cuestiones esa plantación la realizamos en el mes de septiembre bueno de esa plantación no quedó ni un árbol de nuevo plantamos más de lo que podíamos cuidar y segundo el punto de la época de plantación es crucial no estamos en la Pampa Húmeda en un sectorcito muy chiquito de la provincia que es Pampa Húmeda entonces la época de plantación en Córdoba como provincia mayoritariamente semiárida es en la época de lluvia entonces vamos a la siguiente imagen cuando pensemos en forestar pensemos en forestar cuando ya comienza el llover esta fue otra plantación de protesta también cuando sumió de la sota a fin del 2011 y allí frente del panal bueno pusimos algarrobos pobres algarrobos en la segunda imagen que ven allí le hicieron por ejemplo un escenario para un festival de doma y ahí estaban los pobres algarrobos bueno en la imagen de abajo los árboles que están frente que tienen cierto tamaño frente a a lo que es este espacio que hay entre el panal y la nueva legislatura esos son los algarrobos que plantamos en el 2011 entonces por un lado la selección de especies ha sido importante cuando hablamos de especies nativas estamos hablando de especies que naturalmente han evolucionado en nuestro ecosistema y están preparadas para sobrevivir en condiciones naturales pero segundo lo fundamental ha sido la época de plantación y esto insisto no estamos en la pampa húmeda en regiones semiáridas la época de plantación debe coincidir con la época de lluvia para no depender del suministro artificial que le damos con el riego recordemos que nuestro fin de invierno digamos tenemos una temporada seca muy larga que arranca más o menos en mayo y termina de acuerdo del año en septiembre octubre hasta noviembre entonces tanto no haya lluvias las tasas de éxito se reducen notablemente y si no hay que subsidiar muchísimo con el riego lo cual también atenta contra contra esta situación por eso alguien me pone si el 29 del 8 es una buena fecha no la verdad es que no para Córdoba la experiencia es que si ponemos el 28 todavía tenemos heladas tenemos vientos fuertes tenemos una situación de desecación muy grande entonces salvo plantaciones que estén muy cuidadas la verdad es que siempre conviene plantar cuando comience el llover esa es la experiencia y en los resultados concretos es lo que se ve vamos a la siguiente cuando hablamos de forestar sí pero no de cualquier manera también el cualquier manera a ver si podemos la siguiente imagen el cualquier manera es no forestemos para lavar culpas de malas gestiones de gobierno por ejemplo si estamos hablando de habilitaciones de loteos en categoría rojo como puede ser ese cuando hablamos de minería como puede ser la siguiente imagen veamos la siguiente cuando hablamos de desmonte para producción agrícola o para producción ganadera la realidad es que lo que nosotros querramos plantar para suplir destrucción de bosque nativo no se reemplaza entonces cuando pensemos en forestar pensemos como decía la diputada Autin pensemos en que estamos sumando no que estamos compensando lo que estamos dejando destruir entonces nos queda muy poco bosque nativo en buen estado de conservación nos queda el 2,3% de la superficie original o sea 300.000 hectáreas de 12 millones y pico que teníamos al comienzo digamos del siglo pasado entonces cuando forestamos tenemos que pensar en recomponer ambientes y no en compensaciones no hay ya espacio para compensaciones veamos la siguiente bueno no hay metas y objetivos luego cuando pensemos también el tema de números esto tiene que ver otra apreciación el no de cualquier manera esto está dentro digamos de una parte de una devolución al plan de meta municipal de Córdoba en donde se habían puesto números de árboles puesto como metas para plantar y la realidad es que nosotros siempre objetamos que los indicadores de forestación sean los números de árboles plantados el indicador de forestación tiene que ser tiene que ser el número de árboles logrados o sea vivos a un año de plantación cuando pensemos en campaña de deforestación lo que tenemos que pensar es cuántos árboles nosotros vamos a contar de acá un año no cuántos árboles estamos poniendo ahora ¿por qué? porque si ponemos el peso en los árboles que estamos plantando de nuevo vamos a tener el sesgo de pongamos árboles si ponemos la lupa en los árboles que sobrevivan ahí vamos a poner la lupa en el cuidado y entonces de nuevo cuando pensemos en metas no pensemos en el número de árboles a forestar pensemos en el número de árboles que queremos que estén vivos de acá un año entonces eso va a focalizar los esfuerzos en el cuidado va a focalizar el esfuerzo en lograr el éxito de lo que se haga y no en sacar la foto para decir qué lindo que estamos forestando la siguiente bueno esto también tiene que ver con nuestras críticas al plan de meta municipal de la gestión anterior que era que también es necesario generar metas sobre forestación con especies nativas no solamente pensemos en bueno en esto de tratar de lograr especies nativas sino que hace falta generar metas de forestación con especies nativas en este sentido también quiero agregar una cosa más y que es importante que de los municipios lo promuevan en general los productores de especies nativas que tenemos en todo el país son productores extremadamente modestos gente que hace las cosas de onda y la realidad es que eso hace que sea muy difícil sostener la actividad entonces desde los municipios les pido no piensen en pedirles árboles regalados municipios tienen recursos comprenselo a los árboles para que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo de lo contrario si le pedimos a los recontra microproductores que hay de especies forestales nativas que hagan las cosas gratis la verdad es que siempre eso termina tentando a largo plazo de dos maneras primero que es muy difícil sostener una actividad a lo largo del tiempo y lo segundo es que hay un sesgo de que a los árboles te lo tienen que dar gratis y entonces se puede a uno le pasa eso te pregunta ¿dónde puedo conseguir árboles nativos gratis? y vos decís si estás dispuesto a gastar plata en tantas cosas ¿por qué los árboles deben ser gratis? esto lo dejo como una inquietud porque la verdad es que a lo largo de tantos años creo que hay también una desvalorización respecto a la actividad de producción de especies nativas y creo que como sociedad le tenemos que dar un precio y tenemos que reconocer económicamente para que eso lo valoremos y para que eso se sostenga en el tiempo vamos a la siguiente por eso eso es un desafío para los municipios que pongan recursos para la producción no siempre pensemos en que la producción podemos gastar en mil otras cosas ah pero los árboles tienen que venir gratis no le pongamos recursos porque en realidad en el presupuesto también se traduce cuáles son las voluntades políticas bueno finalmente comparto esta nota que se llama Forestar sí pero no de cualquier manera que sacó la voz del interior en el año 2011 donde generó algunas opiniones digamos de orden técnico respecto a la selección de especies vale la pena verla porque creo que más o menos también tiene un compendio de qué es lo que no tenemos que hacer a la hora de Forestar hay una frase de José Martí que dice que hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida plantar un árbol tener un hijo y escribir un libro y la realidad es que en esta conciencia de trascendencia de forestación está muy arraigado que si plantamos le estamos dando un regalo a la próxima generación sin embargo puede pasar que nosotros si forestamos estemos generando perjuicios entonces de allí el tema de selección de especies es fundamental y en esta cuestión de esa selección de especies un criterio muy ejemplificador para Córdoba es si forestamos con especies nativas no nos vamos a equivocar ¿por qué? ¿qué significaría equivocarse con la especie? primero forestar con especies invasoras todas las localidades de Córdoba por ejemplo tienen puesto el siempreverde oligustro el siempreverde por ejemplo en sierras chicas en un estudio que se publicó hace unos años había en el año 1983 41 hectáreas de siempreverde que se habían multiplicado espontáneamente por acción de los pájaros que comen los frutitos y van los desperdigantes que fue con despléndidos 30 años después había 1700 hectáreas 41 1700 entonces es una especie con una enorme capacidad invasora y muchas especies que son exóticas invasoras como la acacia negra el paraíso la mora el olmo siberiano los pinos la acacia blanca el tamarisco el crateus el zarzamora las retamas margutivas después hay especies que son muy demandantes de agua o sea que tienen una capacidad de evapotranspirar mucho mayor que los bosques o pastizales nativos entre ellos lo más importante que succionan y tiran agua a la atmósfera tenemos los eucaliptos los pinos los álamos la morera el siempreverde entonces puesto estas especies sobre todo en lugares en donde son cabeceras de cuencas lo que va a hacer es que haya menos agua abajo y les doy un dato por ejemplo 50.000 hectáreas de pino evapotranspiran un módulo de agua correspondiente a más o menos un metro cúbico y medio por segundo un módulo digamos que que equivalen saben a qué al canal que está proyectado traer agua desde el Parana a Córdoba en el tramo San Francisco Córdoba 200 millones de dólares o sea que si nosotros no evapotranspiramos en nuestra sierra nos ahorramos el canal con lo cual nos da una idea que la selección de especies también tienen impactos económicos y impactos de infraestructura que pueden ser relevantes si ponemos especies que por ejemplo en este caso evapotranspiren mucho o sea que junto con su transpiración tire mucha agua de la atmósfera después hay especies que tienen efectos alergénicos y esto para los pueblos es muy importante pensemos a nivel urbano hay determinadas épocas en donde hay gente que sufre muchísimas alergias respiratorias y esto tiene que ver con polen y cuando tenemos mucho polen en la atmósfera son especies que digamos se polinizan a partir del viento bueno nuestras especies nativas prácticamente todas se polinizan por insectos entonces en nuestras especies nativas si las ponemos difícilmente tendremos problemas de alergias respiratorias que si suceden cuando ponemos especies por ejemplo vigustro fresno plátano ciprés pino roble después en el no forester de cualquier manera hay especies que digamos son un combustible muy importante como por ejemplo los pinos que en las forestaciones en las sierras que justamente generan un tipo de combustible que favorecen a los incendios forestales entonces también hay un problema respecto a ese que es el de poner un determinado tipo de combustible que pueda ser justamente más combustible finalmente hay especies exóticas que se producen por estacas por ejemplo álamos y sauces y estas estacas lo que generan son raíces secundarias no tienen una raíz principal que ancle la planta sino raíces secundarias que hacen que sean muy flojas para sostenerse y entonces ante los vientos se caen con mucha facilidad entonces el caso de álamo y sauce además de ser tener maderas que sean muy flojas se caen con mucha facilidad entonces esto es para decir todas las nativas se hacen de semillas entonces si plantamos con especies nativas nos vamos a evitar especies invasoras especies alergénicas especies que consumen mucha agua especies que sean muy combustibles o especies que se caigan con mucha facilidad vamos a la siguiente finalmente para poder tener un listado esto les puede servir a todos los municipios si entran por ejemplo en la página de de la municipalidad de Córdoba o ponen el buscador plan forestal urbano allí van a tener unas recomendaciones de árboles para veredas muy pequeñas de dos metros y medio por ejemplo el caso del durano de campo el manzano de campo el zen bueno son especies que nos pueden servir perfectamente para veredas chicas y son nativas vemos la siguiente luego en la misma página en el plan forestal urbano de la municipalidad de Córdoba tienen también especies para veredas medianas de dos metros y medio a tres metros y medio en este sentido es muy importante poder cultivar estas especies la realidad es que se cultivan muy poco por esto que yo les decía porque comercialmente están absolutamente marginadas y entonces quedarse por allí y después deja de hacerlo entonces por esto es importante aumentar la producción de especies forestales nativas pagándolas vamos a la siguiente luego hay árboles para veredas grandes más de tres metros y medio en el caso de Cháñar el espinillo negro el guayacán la sina sina el hongo quebracho siguiente y finalmente para espacios muy grandes esto también se aplica por ejemplo a plaza como cualquiera de los algarrobos calden mistol el quebracho colorado santiague ni el tal a la tusca la siguiente bueno cualquier consulta pueden hacerlo a partir de la página del foro ambiental córdoba allí hay incluso un informe sobre forestación de caminos en donde planteamos forestación con los tres estratos arbóreos con especies nativas o sea estratos arbóreos arbustivos herbáceos trabajándolo con nativas ese es el facebook del foro y si no finalmente nuestro email es foroambientalcda arroba gmail.com bueno muchas gracias y bueno ojalá todo esto sirva para que todas las acciones que hagamos sean las más pertinentes posibles para lograr éxito en toda esta actividad de forestación y que podamos tener muchas más forestación nativas que nos brinden beneficios ecosistémicos múltiples que es lo que estamos necesitando no solamente árboles sino la cantidad de beneficios ecosistémicos que nos brindan los árboles nativos muchísimas gracias por su presentación por tu charla sumamente interesante y reclutadora ya tenemos varias consultas que después vamos a estar compartiendo de participantes para saldar dudas y ahora le invitamos a que pase a charlar con nosotros a la profesora Silvia Lavalle ella va a estar presentando las experiencias del municipio de Cabalango Silvia es profesora de artes visuales convención en artes del fuego es secretaria de ambiente en la comuna de Cabalango y es profesora en la facultad de arte y diseño de la UPSC ha tomado la diplomatura en desarrollo ambiental regional sustentable en el 2017 y se ha desempeñado en diversos cursos y temáticas abocadas a la biodiversidad en ambientes serranos así como también en control de flora exótica invasora el abordado en el ambiente y demás tópicos asociados al arbolado nativo así que Silvia cuando quieras te invitamos a que nos compartas cuál fue la experiencia hasta el momento del municipio de Cabalango Silvia ¿estás por ahí? A ver ¿me escuchan? ¿hola? Perfecto hola Silvia Hola ¿qué tal? Bueno nosotros a partir del 2012 empezamos con la idea de cumplir con acciones de deforestación aquí en Cabalango yo empecé como voluntaria junto con otra persona bueno hasta varios años con distintas personas hasta quedar bien conformada a una secretaría de ambiente con resoluciones al respecto y demás y bueno lo primero que hicimos fue tratar de plantar también muchas veces pasa como se dijo recién que no hay que plantar de más porque muchas veces después hay que cuidar esos árboles ¿no? el primer año en el 2012 hicimos una pequeña plantación alrededor de la costa del río con varias voluntarias que es esa foto éramos tres o cuatro personas y plantando algarrobos en la costa del río que están están vivos y están lindos esos arbolitos pero luego plantamos con una un curso que se hizo con la facultad de agronomía de Córdoba era una propuesta que nos dieron y nos dieron 130 árboles para plantar en la ruta que trabajamos varios meses porque hubo que hacer los pozos hubo que medir para ponerlos separados como corresponde teniendo en cuenta los postes de luz y demás cuestiones hay mucha piedra en esa zona así que era bastante difícil y no teníamos prácticamente voluntarios para hacerlo así que éramos dos personas y después un poco de ayuda de la gente de la universidad se plantaron los 130 arbolitos y al año siguiente hubo que regarlos y ese fue el tema que tenía que venir un camión con una manguera y fue bastante complejo cuidarlos muchos de ellos no están ahora porque dado el clima y dado la piedra donde estaban plantados costó mucho que sobrevivan pero la mitad están y están muy lindos esos árboles era la primera experiencia así de plantar una cantidad y éramos muy pocas personas para poder cuidarlos bueno luego de eso se hicieron muchas cosas esos eran los pozos de esos arbolitos que plantamos en la ruta de la entrada de Carlos Paz Cabalango eran aguaribais y algarrobos en ese año bueno fue lo que más hicimos y al año siguiente ya trabajando desde la comuna se empezaron a hacer e implementar resoluciones a controlar también que la gente plante flora nativa y que no se desmonten los terrenos como se hacía antiguamente cuidar que la gente antes de construir hacemos una medición de que hay en cada terreno y no se pueden quitar árboles nativos a menos que sea justo donde se va a construir la propiedad el resto del terreno controlamos que se mantenga la flora nativa porque no es solo el hecho solo de plantar sino de cuidar lo que ya está árboles que tienen muchos años que cuesta mucho volver a hacer que crezcan y más que nada los nativos que son muy lentos así que también tenemos toda esa propuesta además de dar talleres durante el año participar en la semana del árbol y dar un taller en agosto invitando a gente y regalando arbolitos explicándoles el cuidado que hay que tener con ellos no solamente darlos sino que sepan cómo cuidarlos dónde ponerlos y cómo protegerlos del clima y bueno regándolos el primer tiempo ¿no? Bueno todo esto se viene haciendo este todos los años y este hubo otros años donde hicimos plantaciones con un grupo SCAU que el grupo este habían hecho un proyecto que se llamaba Forest Lango así que nos trajeron los arbolitos que ellos crearon de semillas y unos meses nosotros los cuidamos y unos meses después los plantamos con ellos alrededor del río en la plaza y en otros lugares de Cabalango también hicimos otro año plantaciones con los niños de la escuela primaria que tenemos aquí en Cabalango que es una escuelita rural se concientizó a los chicos se les dio varias charlas y con ellos plantamos en la escuela y en una zona cerca del río bueno esos son árboles lo que se ven las imágenes de los primeros que nos dieron eran casi todos agoribay después también completamos con algunos algarrobos eso fue de plantación del 2012 que tuvimos que cuidarlos bastante bueno la idea de plantar nativos es lo prioritario ahí estamos con gente de la facultad de agronomía y también en las resoluciones que nosotros vamos creando en la comuna tenemos también como se habló recién de la municipalidad de Corva nosotros también tenemos nuestras propias resoluciones donde les pedimos a la gente y les damos una lista de árboles que tienen que poner en vereda no pueden poner cualquier árbol en la actualidad las veredas acá la mayoría son angostas así que les proponemos casi siempre que pongan manzano de campo sendel campo durazno del campo en esas veredas que son angostas si las veredas fueran un poco más anchas ya pueden poner sina sina algún algún otro árbol como ser este umbrea que tienen espinas puede ser espinillo mistol ya si la vereda es más ancha incluso hasta molle pero siempre acá tenemos veredas relativamente angostas así que tratamos de que pongan esos arbustos nativos muy bonitos que van a perdurar y son más protegidos en esta zona hay gente que todavía nos cuesta y ponen otros árboles pero sabemos que no son los recomendados y no conviene ponerlos aquí no sé otra cosa que pueda comentar bueno teniendo en cuenta la importancia de los árboles nativos hay mucho para para hablar para ver para seguir trabajando contenta con esto de reforestar y están siempre pidiendo arbolitos no tenemos todavía la comuna por lo general yo los voy a pedir a los viveros provinciales algunos hago yo de semilla y los tengo aquí cuidando en mi casa así que a medida que la gente va necesitando árboles les vamos dando también hubo un año que les pusimos cartelitos hechos en madera a los árboles que están en el río todo eso a veces cuesta porque después la gente va y lo saca en este lugar donde nosotros vivimos es un pueblo de muy pocos habitantes tenemos casi 800 habitantes pero en verano tenemos 5000 personas con el turismo que viene por el río así que se complica muchas veces cuidar todo lo que ponemos en la parte perimetral del río y demás porque la gente no los cuida si son turistas hay que controlar hay que cuidar y eso no es tan sencillo a veces pero insistimos y eso se puede lograr bueno es todo lo que tengo para decir y cualquier pregunta que quieran hacer estamos aquí para responder muchas gracias muchas gracias Silvia ahora vamos a seguir con la presentación de Ana Mijan que Ana es esperen un minuto por favor Ana es especialista es profesora es profesora adjunta y coordinadora de la cátedra de espacios verdes de la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de Córdoba investigadora en usos múltiples del bosque nativo integrante del vivero forestal educativo de silvicultura de la facultad de ciencias agrarias de la universidad de Córdoba capacitadora de recursos humanos en arbolado urbano viveros y manejo de vegetación coordinadora del Nodo Córdoba de Revina la red de viveros de plantas nativas coordinadora del Nodo Córdoba de la red argentina del paisaje Ana te damos la palabra bueno ¿cómo están? ¿se me escucha bien? estoy viendo que estamos con un ratito de tiempo así que yo voy a tratar de ser breve muy pertinentes todas las presentaciones anteriores y lo mío viene nada más que a sumar y a tratar de facilitar a la gente digamos el poder seguir con este trabajo está sobre pero súper entendido que plantar el árbol es mucho más que plantar un árbol eso es una primera cuestión importante y la otra estoy viendo la importancia de la planificación de cualquiera de estas tareas y cómo la cuestión regional es tan importante porque depende como decía Federico de la digamos del impacto que tenga la vegetación en la zona donde estamos trabajando de la cultura de la gente que está trabajando en el lugar y la disponibilidad de las plantas que hay los cuidados que se hagan etcétera yo vengo en este caso como docente de la Facultad de Ciencia Agropecuaria fui invitada una vez a un encuentro de Revina Revina acá como pueden ver es una red nacional de viveros de plantas nativas yo me digamos me acerqué a ellos para poder trabajar desde Córdoba en realidad yo estaría como coordinadora del nodo de acá de Córdoba y les voy a mostrar de qué se trata esta red y la pongo a disposición de las personas que soliciten asesoramiento y que quieran comprar plantas también como dice Federico que me parece totalmente lógico para poder apoyar la sustentabilidad de los viveros ¿puedes pasar el próximo por favor? ¿no se pasan? ahí vamos bueno mientras solucionamos no se pasan esta diapo les comento que la la situación de los viveros Federico hizo una pequeña descripción y mismo Gonzalo también habló de quienes pueden sumarse a colaborar en digamos en las en este proyecto de restaurar o de trabajar con digamos con árboles para mejorar toda la situación ambiental en la que estamos viviendo y la verdad es que la situación de los viveristas es bastante complicada es claro lo que dice Federico los viveros chicos no tienen mucho sustento y tampoco hay todavía tanta demanda de la gente por la compra de las especies entonces es muy importante que los municipios sean digamos los los que compren estas especies o los que tengan tengan la demanda tengan la demanda de estas ofertas porque la gente se cansa de hacerlo y el problema también es que cuando uno hace un arbolito nativo tampoco lo puede tener tanto tiempo en el vivero porque después no sirve para plantar entonces lo que yo he observado en la situación de Córdoba es que hay productores ahí lo estás pasando es que hay dejarle un ratito termino con la idea que hay pequeños productores que están tratando de organizarse lo que yo tengo como nodo acá es conocer a mucha gente que está trabajando saber qué tipo de especies tienen y poder ayudarles a ellos decir bueno mira esta persona necesita esto entonces servir de vínculo acá en Córdoba en relación a eso lo que les estoy mostrando acá y lo puedes ir pasando es que la revina la red nacional de viveros de plantas nativas tiene en su digamos al ser una red tiene gran cantidad de personas que están participando y muchos se ocupan por ejemplo de lo que es capacitación formación investigación hay este hay mucho material para las personas a las que quieren iniciar viveros para poder favorecer ayudarlos a fomentar digamos su actividad pues pasa la próxima por favor hasta el día de hoy no existía tanta bibliografía en relación a cómo se producen plantas nativas actualmente ya hay mucha más bibliografía que eso es algo que nosotros podemos por ejemplo ayudar a la gente de los viveros a acercarles esa información la información digamos de otros productores o de científicos que han probado digamos qué es lo mejor cómo plantar la experiencia que tenemos nosotros en el vivero de la facultad de ciencias agropecuarias en cuanto a lo que es producción de árboles nativos y lo que es producción no solo de árboles sino de arbustos y de otro tipo de estrato que es lo que estamos trabajando y lo que yo sé positivamente que en Córdoba muchos productores pequeños están haciendo es decir no solamente están trabajando con especies arbóreas sino también con arbustivas y con trepadores y herbáceas que es lo que Federico estaba fomentando lo que tiene que ver por ejemplo con algún tipo de plantación para espacios verdes y demás también tenemos que es digamos saca la nueva presentación porque me parece que hay problemas y no se puede ver simplemente quería yo decirles que también existe mucho miedo en los productores pequeños de salir digamos un poco a la palestra por una cuestión de que muchos no están inscriptos por ejemplo entonces es un problema hacer las ventas muchas veces los productores son informales entonces habría que buscar de qué modo se puede digamos hacer estos canales de venta y que sean digamos posibles de logrado y puedan digamos estos productores sostener una plantación también les digo a los intendentes y a las personas que están digamos a cargo de estos temas en sus comunas que es muy importante que existan viveros locales que si no están traten de fomentarlos o que podamos establecer me ofrezco como vínculo y sé que acá también hay gente que es capaz de hacerlo con productores y lugares donde se necesiten las plantas porque es muy importante que en los distintos lugares las plantaciones se hagan no solamente con vegetación nativa sino que se hagan con especies que sean del germoplasma del lugar es decir que las semillas o los las semillas sí o los propábulos que se utilicen para hacer las plantaciones sean de especies del lugar o sea que desde la recolección de semillas hasta la siembra digamos la producción y la plantación sean de estos lugares y también de este modo se puedan conseguir estas redes de trabajo locales que yo he visto por ejemplo en Villa Yardino sé también que en la municipalidad de Los Cocos está lo he visto también en Sinzacate he visto también que acá están hay colegas de La Bulalle hay colegas de Trenquelauken que están trabajando digamos con esto muchos son ingenieros agrónomos y están muy capacitados digamos para favorecer estos procesos cosa que a mí me alegra muchísimo es como un sueño poder ver que las comunas se involucren y que las personas que están involucradas sean personas que están conociendo el tema también entonces lo que yo ofrezco es sencillamente un aporte como poder ser vínculo entre entre los productores y la gente que puede llegar a necesitar capacitación de movida la Facultad de Ciencias Agropecuarias la Cátedra Nuestra el Vivero Forestal también puede ofrecer eso y la red de Rebina como para poder articular todas estas digamos estas buenas intenciones como dice Federico y también lo expresaba Silvia es fundamental la planificación que sepamos qué vamos a plantar cuánto vamos a plantar y cuánto vamos a poder cuidar entonces creo que es muy muy interesante eso y vuelvo de nuevo al tema de estas cuestiones de las comunas locales de las cuestiones locales porque solo quienes están en la zona pueden adoptar o cuidar un árbol o una especie que esté plantada entonces de nada sirve poner un árbol y irme después a mi casa contento cuando bueno lo he dejado ahí nadie dejaría un perrito en la ruta ¿no? entonces es como que es fundamental ese digamos esa estrategia de trabajo yo les puedo dejar acá mi mail para que se comuniquen conmigo las personas que requieran esto o desde la asociación y pongo digamos toda la estructura de la revina que es chiquita por ahora en Córdoba pero que tiene muchas ganas de crecer en favor de este proyecto que me parece maravilloso no sé si bueno gracias Ana por tu presentación ahora vamos a ir finalizando con Raúl de la de reservas privadas para que nos cuente un poco cómo es el tema del nodo Córdoba y de la red de reservas Raúl ¿estás por ahí? ¿Hola? ¿me escuchan? Hola sí perfecto bueno buen día para todos voy a ser breve bueno coordino la red de reservas privadas en el nodo de Córdoba somos Córdoba San Luis y Mendoza y les quiero contar un poco de qué es la red en esta presentación y mientras hablaban previamente tuve algunas ideas que me gustaría pasar en dos minutos si podemos arrancar con la presentación primero que nada agradecerles por la invitación también está el presidente de la red y la vicepresidenta están presentes en la charla bueno un poco qué es la red es un ámbito para la conservación voluntaria es decir propietarios de tierra que deciden poner la tierra para conservación y en este caso algunos datos que les quiero dejar son estos en Argentina hay unos 870 mil hectáreas en manos de privados que están conservando y hay más de 20 organizaciones ¿sí? un poco ¿quiénes son los los dueños de la tierra que ponen la tierra en conservación? son algunas empresas son ONGs son personas que además de tener sus reservas trabajan en temas de turismo en temas vinculados a la agricultura orgánica es decir distintos perfiles de propietarios que deciden poner la tierra en conservación vamos a la próxima la red está creada desde el 2014 trabajamos en 5 nodos regionales en nuestro caso en Córdoba a través de contar la cantidad de reservas que somos en la red estamos protegiendo 215 mil hectáreas ¿sí? somos 11 ONGs que estamos trabajando como parte de la red y somos 74 reservas 74 propietarios que ponemos la tierra para conservar ¿sí? vamos una más ahora de esas 215 mil hectáreas 23 mil hectáreas están en conservación en Córdoba ¿sí? y hay 15 15 reservas que son parte de la red y el 50% de esas 23 mil hectáreas son parte de la red de reservas para ubicarnos un poco vamos a bajar un poco los números vengo de una extracción de números y me parece importante pensar un poco de qué estamos hablando hay más de 200 mil hectáreas que estamos protegiendo en Argentina desde la red en Córdoba en Córdoba hay 23 mil hectáreas el 10% de lo que es las hectáreas que se protegen en Argentina están en Córdoba y la mitad están en la red de reservas hay 21 reservas en Córdoba vamos a pasar a la próxima ¿qué hacemos desde la red? trabajamos en conjuntos con ministerios con ministerios de ecologías de ambiente con direcciones de parques y reservas pero lo que me interesaba contarles es ¿qué hacemos en una reserva? en principio ¿cuál es nuestro perfil? ¿y por qué podemos aportar el proyecto? por un lado contarles que somos emprendedores tenemos una característica por ser privados de ser flexibles ser rápidos de adaptarnos a las realidades de lo que va surgiendo en cada momento ¿sí? entonces tenemos esa capacidad de unirnos y sacar lo mejor de nosotros en los peores momentos con lo cual estamos acostumbrados a los desafíos primero tenemos algo importante ahí para aportar pero les quería comentar un poco que cuando escuché las presentaciones y se habló de todo el tema técnico Copta habló muy claro de las plantas nativas la experiencia de Cabalango y la experiencia de la red de viveristas me quedé pensando cómo yo había llegado a la red de reservas privadas y voy a comentar una dirección que mientras hablaban me vino a la cabeza les voy a contar de dónde yo vengo yo vengo desde el mundo de la comunicación trabajé 20 años en comunicación y trabajé para energía nuclear para petróleo para gas para desarrollo de cultivos transgénicos vengo de esa extracción y qué pasó que ahora estoy trabajando y soy propietario de una red de reservas propietario de una reserva y coordinador del nodo de la red de reservas de Córdoba los norteamericanos usan la palabra insight los japoneses los monjes japoneses usan la palabra satori a Newton se le cayó una manzana en la cabeza y en Argentina le decimos nos cayó una ficha un momento que me cayó una ficha hace muchos años tengo 44 a los 17 16 años iba con mi escuela al monte santiagueño y después entre los 16 y los 36 20 años me alejé de la naturaleza totalmente hubo un vacío pero hace unos cerca de 10 años ingresé nuevamente a a una reserva de la cual ahora soy propietario y cuando entré al monte tuve una experiencia de lo que es naturaleza tuve la experiencia de lo que es estar adentro de un monte nativo y es inexplicable podemos hablar de educación podemos hablar de plantar podemos hablar de cuidar árboles podemos hablar de redes podemos hablar de gestión más creo que previamente a todo eso hay algo que se llama experiencia la experiencia de estar en la naturaleza y la invitación es a invitarlos a venir a una reserva y conocer la experiencia del monte nativo la experiencia de los municipios la experiencia de los intendentes la experiencia de los directores de ambiente de estar adentro del monte de llevar a los chicos adentro del monte la experiencia creo que es el primer paso para entender que es una reserva es un lugar prístino la mejor genética el ser esencial de la naturaleza está en una reserva entonces nos parece muy importante que vengan a conocer las reservas y ayudar a que desde ese lugar los propietarios de las reservas los acompañemos a este tipo de desarrollos bueno un poco es eso y darles el agradecimiento por el espacio gracias muchísimas gracias por la presentación sumamente interesante Raúl gracias por compartirla si les parece siendo bueno ya somos un montón de personas conectadas y es una menos cinco no queríamos dejar de pasar a repasar las preguntas que nos han estado compartiendo por el chat así que tanto Francisca como yo estaremos leyendo algunas para los oradores también también dejamos los contactos con ellos vamos a empezar entonces con una pregunta para Federico acá pregunta Leila si sería importante comenta que sería importante conseguir la lista de viveros que producen árboles tanto nativas como exóticas y esta base de datos le pregunta más que nada a Federico y a Gonzalo si estaría disponible bueno Ana es la que está en eso puede contestar así que después hacemos el contacto con Ana para que participe esto y Federico otra pregunta entonces es importante poner el esfuerzo en proteger restaurar y reforestar las tres millones de hectáreas de bosque nativo que están desprotegidas que son fundamentales para el equilibrio ambiental en la provincia sin lugar a dudas son tres millones ochocientas mil hectáreas aquellas que son compatibles con bosque nativo esto es importante porque yo les decía que había trescientas mil hectáreas de bosque nativo en buen estado pero después tenemos tres millones y medio de hectáreas de bosque nativo en distintos grados de conservación con distintos grados de deterioro y hace falta proteger la totalidad de esas tres millones ochocientas mil hectáreas que no necesariamente forestan y esto hay que aclararlo porque la naturaleza tiene una capacidad de resiliencia de poder generar de nuevo la vegetación pero si hace falta algunas intervenciones como por ejemplo el control de especies exóticas invasoras y también puede hacer falta puntualmente en algunos casos enriquecimiento de algunas especies si han sido extintas en ese lugar con respecto al tema de las especies exóticas invasoras también contesto una pregunta que también había por allí que hacer con los olmos acacia negra etcétera y los siempre verdes hay que ir reemplazando porque son especies que van generando perjuicios en forma permanente entonces hace falta ir controlando esas especies en los ámbitos rurales y reemplazándolas en los ámbitos urbanos con especies que no generen los problemas de invasión y muchas de ellas también generan problemas de alergia a nivel urbano con las personas que viven en las localidades Perfecto Federico otra pregunta que nos tenemos desde el sur de Córdoba nos preguntan si las plantas nativas son las mismas que las de la sierra porque el agropecuario tiene que reforestar parte de su campo No Las especies digamos cada ecoregión dentro de la provincia por ejemplo en la zona sur que es si es suroeste el espinal correspondiente al distrito del Calden bueno allí justamente hay que reforestar con Calden y otras especies que son propias de ese lugar ¿Por qué? Porque si uno pone un quebracho colorado santiagueño que lo tenemos al norte de la provincia allá se va a helar entonces puntualmente después para cada ecoregión hay que seleccionar la especie más adecuada dentro de las nativas Perfecto ¿Y vos tendrías algún sitio donde podían consultar o un listado donde se pueda consultar cuáles son las nativas? Sí, sí lo hay y también allí como me preguntaba si se pueden utilizar para cortinas sí en el informe de deforestación de camino que está dentro de la página web del Foro Ambiente al Córdoba allí hay una descripción muy completa para poder usar cortina y con los tres estratos de vegetación arbustivo arbóreo y herbáceo y si no me mandan la consulta por mail yo les paso el informe Bárbaro también lo podemos mandar desde ahora que tenemos la base de datos una vez que enviamos toda la información esa información también Ana no sé si vos querés responder acerca de los viveros de nativas y exóticas de la provincia Sería bueno digamos primero hay viveros forestales de la provincia que también producen nativas y exóticas o sea en realidad tenemos que concentrarnos en lo que es producción de vegetación nativa no de exótica y sobre todo de exóticas invasoras creo que los viveros provinciales no están produciendo absolutamente nada pero por ejemplo decirles que está el vivero de linda forestal de Villa Dolores que produce muy bien el vivero de Ceprocort también tiene sus especies los de las facultades las escuelas agrotécnicas ahora creo que es muy importante la capacitación porque hay personas que creen que están produciendo vegetación nativa y no es eso tampoco entonces de pronto la gente cree que no sé que un aguaribay a veces el aguaribay no es tan sencillo ponerlo en cualquier lado hay que tener bastante cuidado también con eso yo creo que ahora estamos poniendo más la cuestión técnica dentro del tapete digamos y poder considerar que cada especie sea de su eco región como lo está diciendo Federico se usa mucho también la acacia a visco pero la acacia a visco digamos tampoco es nativa de algunos lugares de acá de Córdoba ¿no? entonces es como que para cada una de estas cuestiones creo que hay que asesorarse muy bien y para eso hay lugares como mismo Federico ha dicho la facultad de ciencias agropecuarias también tenemos se pueden dar capacitaciones es bastante sencillo simplemente remitirse a lo que es la flora del lugar observar lo que tenemos ahí y de eso que es por supuesto lo nativo y otra cuestión que ayudaría mucho a eso es justamente la extracción de las especies exóticas no solamente no producirlas no venderlas sino también en donde haya especies exóticas invasoras armar campañas para sacarlas para poder irlas sacando y poder armar planes a veces ni siquiera alcanza con una reforestación es suficiente con dejar el sitio digamos en clausura para que ya las semillas de la vegetación nativa vayan tomando esos espacios y vayan ganando el lugar de nuevo ¿no? Sí y bueno complemento lo que decías Ana por un par de preguntas de nuevo vuelven a preguntar ¿qué hacer con Olmos Siempre Verde etcétera? aún a nivel urbano hay que ir sacando y reemplazando por especies nativas respecto a viveros agrego también el que menciona Laura en uno de los comentarios por el chat el de Alpa Corral para la zona sur de la provincia es una excelente opción para para la zona sur y para todas las ecoregiones porque ahí producen de todo Buenísimo muchas gracias bueno le paso la palabra a Brenda que quiere unas palabras Sí bueno en primer lugar agradecerles profundamente a los expositores la verdad que todos han estado aportando una enorme claridad ¿no? y experiencias desde distintos puntos de vista realmente relevantes quería antes que antes que se tengan que retirar algunos bueno invitarlos también a los intendentes si alguno quiere hacer uso de la palabra o alguna consulta o tener un saludo también está abierto para ellos y y por supuesto decirles que la idea de este de este primer encuentro como decíamos al comienzo es que esta red puede ir potenciándose esta red claramente necesita múltiples patas como va surgiendo a partir de las consultas de ustedes donde un actor obviamente protagónico son los viveros y por eso también allí han surgido consultas algunas en el chat y otras por privado de municipios que tienen viveros y los quieren potenciar y que necesitan quizás ayuda y capacitación para eso de municipios que lo que quieren es armar sus propios viveros entonces también decirles que ahí vamos a colaborar pasándole los contactos de quienes los puedan asistir técnicamente para hacerlo y también contarles que al inicio de esta campaña ya por marzo cuando teníamos la idea de que o estábamos fuera del escenario de la pandemia mejor dicho parte del equipo empezó a llamar a cada uno de los viveros de Córdoba tanto públicos como privados y que son actores que nosotros queremos no solamente convocarlos sino articularlos con ustedes y también pedirle a los intendentes ahí alguno preguntaba si la idea de la campaña era entregarles los árboles obviamente los plantines obviamente acá hay un enorme desafío si estamos hablando de un esfuerzo o de un compromiso de tratar de llegar a tamaña escala de plantación y de cuidado posterior donde los municipios también tienen que hacer una parte pensemos que luego vamos a estar convocando a voluntarios y a ciudadanos para que pongan su esfuerzo su vocación también si quisieran su compromiso para donar árboles y que la idea es que cada uno en esto pueda hacer su parte así que invitarlos a los municipios que ya se han adherido que nos han mandado la nota pero también a quienes quieran hacerlo a que encuentren su lugar en esta red que puede ser en cualquiera de estas distintas variables que fuimos pensando cierro ahí para que podamos escuchar también la otra campana a quienes están al frente de los gobiernos locales con un enorme desafío por delante lo que sí les vamos a pedir es que sea muy breve para que podamos escucharnos perfecto gracias Brenda entonces María Elisa Vidal pidió la palabra si quiere habilitar su micrófono hola buen día ¿se escucha? sí perfecto muchísimas gracias a todos ha sido realmente enriquecedor quiero decirles que ponemos a disposición de la localidad de la Borde para sumarnos a este desafío realmente muy interesante pedimos si ustedes pueden armar una red con los expositores y la gente que nos puede ayudar para tener contacto con los viveros para poder consultarles cosas específicas fundamentalmente por la región y por experiencias particulares así que muchísimas gracias estamos en contacto vamos a elevar la nota de adhesión te la mandamos Brenda así que quedate tranquila que la Borde está dispuesta estamos muy fanas muy fanas con el medio ambiente muy fanas con la educación fundamentalmente con involucrar a los niños y a los jóvenes en principio así que fuerza y vamos todos para que el mundo esté cada vez más habitable para nosotros muchísimas gracias gracias Magali voy a tomar Fran un segundo la palabra para aclarar un par de detalles uno más importante que surge a lo largo de todo el encuentro que hemos tenido aquí es la necesidad de trabajar desde lo técnico con capacitaciones y acompañamiento territorial eso lo tenemos recontra claro por eso también agradecer fundamentalmente la presencia de Ana Mijan y la articulación con Revina y lo mismo con todos los aportes que nos ha acercado Federico y reforzar que vamos a estar sacando una convocatoria específica para gobiernos locales para las áreas técnicas de los gobiernos locales que es la que les mencionaba va a estar a cargo del ingeniero A.N. para trabajar justamente esto ver cómo identificar las especies adecuadas en los momentos adecuados y con los cuidados posteriores adecuados en paralelo con esta necesidad que también reforzaba Brenda y varios de las consultas que surgieron de los viveros vamos a estar compartiéndoles el relevamiento que tenemos y el relevamiento que estamos haciendo actualizándolo para que sepan cuáles son los viveros disponibles cercanos y con respecto al tema puntual que por ahí no quedó todo claro de la fecha la fecha el 29 es simbólico básicamente porque es el día nacional del árbol pero cuando les acerquemos también el documento de presentación de la campaña van a poder verlo más en detalle que la idea es que se adapte la plantación al momento indicado y a las condiciones de posibilidad de cada uno de los actores intervinientes no es una fecha fija sino que del 29 nosotros habilitamos y empezamos el proceso en los lugares donde es posible plantar y donde es adecuado plantar pero la idea es que se adapte cada lugar y con el conocimiento y el abordaje técnico de los lugares específicos y aquí bueno en el caso de la participación de Federico y Ana hay muchísimo conocimiento en la provincia y la idea es que esto sea el inicio de esa red de intercambios así que quería agregar eso Buenísimo muchas gracias acá en el chat la municipalidad de Ticino pide la palabra y luego se canta ¿Está alguien de la municipalidad de Ticino? Hola ¿Ahí? Bueno en realidad no la habían pedido yo creo que mi compañera lo que ponía era que se sumaba pero bueno aprovecho la oportunidad para agradecerte por la invitación por la iniciativa y felicitar a todos los que pusieron en nombre del municipio en nombre de Liliana el intendente que hoy no se pudo sumar con un tema médico nos vamos a sumar a la iniciativa a juego también esto de la red porque una de las dificultades que muchas veces tenemos es el acceso a la información o el desconocimiento en realidad desde nuestro lugar venimos trabajando fuertemente en lo ambiental desde la energía renovable desde la disminución del gasto energético justamente este mes comenzamos también con todo lo que es el reciclado y lograr cerrar nuestro basural ese es nuestro objetivo así que bueno va todo de la mano nada agradecerles por esto nos vamos a sumar a la iniciativa y espero que podamos lograr los objetivos bueno ahí no sé si si alguien más quisiera hacer algún aporte y no bueno agradecerles desde parte de nuestro equipo en en la cámara de diputados y hoy con esta tarea de la coordinación del nodo de Córdoba pero fundamentalmente a todos los amigos que vienen impulsando hace muchos años la semana del árbol y que hoy nosotros nos acompañamos desde este desde este lugar agradecerles a todos la predisposición y haber estado participando activamente en una escucha atenta de esta jornada de capacitación decirles que les vamos a mandar por correo toda la información no solamente el link de acceso al material sino por supuesto con el permiso de los oradores sus sus presentaciones y sus contactos para quienes los han estado pidiendo a lo largo de la jornada renovar el agradecimiento y el aplauso para todos porque indudablemente que esta enorme tarea que tenemos por delante la única manera de poder encararla es juntos articulados coordinados y entendiendo que cada uno de nosotros tiene un granito de arena importantísimo para sumar así que ahí cierro yo muchísimas gracias a todos Gonzalo no sé si querés saludar y dar unas palabras no solo reforzar el agradecimiento y no más que eso la verdad que estamos como decíamos al principio muy emocionados con la posibilidad de poder generar una red transversal que tenga a los gobiernos locales digamos como referentes del territorio pero que articulen con toda la sociedad así que más que eso agradecer nuevamente a todos los oradores y a todos los participantes por el tiempo y lo escucha como decías Brenda así que de mi parte muchísimas muchísimas gracias y esperamos que sea un primer paso de muchos otros ahí pasaron ahí pasaron en me parece bueno entonces vamos a finalizar la jornada